Estás construyendo Vamos a la playa A ver, dale Ve tus ojos desde lejos Tu mirada que no miente Por fin nos encontramos Ay, bendita sea mi suerte Hay tambores en la playa Y tu cuerpo está caliente Contigo no falta nada Esta fiesta ya se prende Lo que más me hace sentir Acelera el corazón Y te quiero para mí Vamos a bailar hasta que amanezca Que las vacaciones solo empiezan Al ritmo del mar hasta que salga el sol Contigo las noches se viven en sol No quiero bailar hasta que amanezca Que las vacaciones solo empiezan Al ritmo del mar hasta que salga el sol Contigo la noche sabe mejor Oh 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 Así que ven disfrútalo, el ambiente se presta y hace calor No quedas sola, ven y pa' bailar conmigo La rumba está encendida, sin darnos cuenta ya amaneció Yo me dejo llevar y le sigo el paso Acelerado no le gusta de paso No quiero compromiso ni nada de relaciones Solo pasarla bien en vacaciones Lo que tú me haces sentir, me acelera el corazón Hoy te quiero para mí Vamos a bailar hasta que amanezca Hasta que las vacaciones solo empiezan Al ritmo del mar hasta que salga el sol Contigo la noche se vive mejor No quiero bailar hasta que amanezca Vamos a brindar con una cerveza Que todo es mejor cuando estamos tú y yo Contigo la noche sabe mejor Contigo la noche se vive mejor Pero no quiero bailar hasta que amanezca Pero no quiero bailar hasta que amanezca Te gustamos la playa y no nos enamoramos. Brindamos con cerveza fría, tú eres mía. Comenzamos de noche y terminamos de día. Y seré diferente, la mejor de las mujeres. No le gusta hacerla, pues no le gusta que la celo. Cada fin de semana lo convierte en vacaciones. Dándome placer por montones. Sí. Contigo en las noches se vive mejor. Contigo en las noches se vive mejor. Bueno, este era el video con Silvana y con Cata. ¿Cómo les pareció? Bien. En este cuadrito que aparece acá van a encontrar el enlace para ver el tutorial de esta coreografía en el canal de Bailado Fit. Así que denle un clic y síganlo ahí. ¡Chao! ¡Chao!